¿Cómo ha sido? ¡Pero ya no más! ¡Puera! Porque a su vez si te digo lo que fuiste Una ingranda con mi pobre corazón Porque el fuego nos ríe los ojos de rojo Al uno de los ríos de otro amor Porque el fuego nos ríe los ojos de rojo Tanto lejos como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y en el beso de tu hogar yo me vi Amor de mis amores, amor de Dios que me hiciste Que no puedo confundir, discórmete con siempre el amor Amor de mis amores y delante de quererte No hay cuidado que la gente de nosotros se te alaba Y en el beso de tu hogar yo me hiciste Y en el beso de tu hogar yo me hiciste Y en el beso de tu hogar yo me hice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!